La concha de su madre Hay que jugar, no se puede demorar el juego Dale, dale, cálalo ¡Gracias! ¡Un larguero, ¡eh! ¡Eh, chido! Bueno, estamos con Iván Pichoni, arquero Gadiur. ¿Qué te pareció el partido de hoy? Partido trabado. Se crearon situaciones de gol para los dos. Creo que el empate es justo. Nosotros no estamos encontrando la regularidad que teníamos el año pasado, nos está costando bastante, pero trabajando se van a dar las cosas. Sacaste una pelota bastante importante que por ahí podía cambiar el rumbo del partido en el primer tiempo. Nosotros trabajamos para que los chicos tengan confianza de atrás y que el arco termine en cero. Así que eso es lo principal. Después el esfuerzo lo hacen los chicos. Corren, meten, nos soltamos parados bajo las tres palos. Así que lo importante es el esfuerzo que hacen los chicos. ¿Qué sentís que les falta para llegar al vuelo? Creo que nos está faltando la última puntada. Llegamos, llegamos, llegamos hasta tres cuartos bien, nos está costando. El último pase, metí el pase justo para que se nos abra el arco. Bueno, Carlitos, ¿no se dio el partido que esperabas? No, no, porque fue raro desde un principio. Partido diputado, ahí con Gustavo Arciprete, que está conmigo, estábamos viendo a finalizar el primer tiempo. Fue todo muy parecido, muy parejo. En córner a favor y en contra, en tiros libre a favor y en contra. El juego en sí se daba un poco enredado, muy diputado. En un momento decíamos, va a haber que trabajarlo mucho para ganar. Y después, en segundo tiempo, ya se divirtió un poco con el asunto de la pulsa nuestra. Ya perdimos un poco de protagonismo, ya fuimos un equipo más pensando en defender la zona media que en atacar. Pero bueno, el punto por ahí no sirve. En pisos de terreno natural y esto, acá no juegan muchos, acá hay que jugar, porque todo es muy rápido, hay que tener una resistencia física importante. Pero, no sé, la motivación, acá entrenamos bien, yo los noto bien, a lo mejor llegaron sin ganas. Hubo, estaban un poquito más metidos a Diur, ¿no? No, no, sí. Y somos por ganarlo, eso es lo que yo vi. No, pero, aparte, a ver, acá hay, primero que tienen jugadores de buen tiempo, jugadores un poco más grandes, experimentados. Y segundo, que ellos conviven acá adentro. Y para los que estamos en el fútbol, jugar en el sintético, hay que acostumbrarse también. Pero, esas no son excusas y a Diur hizo las cosas bien como para, por ahí creó más situaciones que nosotros. Pero, hay que evaluar también que tienen jugadores de buen deporte, de buen pie. Bueno, no puedo dejar de tocar el tema que en la semana creo que nos acudió a todos, ¿no? Un poquito porque te queremos, un poquito porque estamos muy cerca del día en que se festeja justamente el Día del Padre, ¿no? Y mañana no lo vas a tener. Y, bueno, creo que va a ser muy duro para vos. Sí, fue muy difícil por estos, todos estos días que nos tocó pasar, pero, es el viejo. No tendremos el llamado todos los domingos. Ya está. Disculpa. Bueno, disculpa, a lo mejor no te lo quería tocar, pero... No, no, pero... Ya sabes, te apreciamos mucho, justamente la proximidad de la fecha. Es duro, es duro, pero, por ahí, como decimos, tengo la suerte de haberme hecho futbolero y de convivir un medio que me ha apoyado un montón. Tanto yo, lo de mis colegas, como los chicos, los jugadores, como ustedes, la verdad que eternamente agradecido. Cuando los vea a sus colegas, también se los voy a decir personalmente, porque no son momentos fáciles. Y tener el apoyo en esos momentos determinados, la verdad que es un envión anímico de gente que te hace saber que te aprecia y que uno tiene una buena relación. Entonces, de parte mía y de mi familia, estoy muy agradecido. Sí, es una familia de buena manera. Bueno, mañana, recordalo con cariño, no le llores. No, no. Agradecido a ustedes. Gracias.